El grupo que viene hoy es un grupo del área que se llama EPO, por la sigla en inglés por Education and Public Outreach EPO, el grupo se dedica finalmente a contactarse y compartir la ciencia con todos ustedes, con la gente, con el público general. Entonces el grupo está conformado por nueve personas y vinimos a visitar el museo porque tiene un área de astronomía que está muy genial y a nosotros nos gustaría estar aquí y conectar con toda la gente aquí en Chile porque el observatorio está siendo construido acá. Vera Rubin es un nuevo observatorio que está siendo construido en la región de Coquimbo y va a ser revolucionario por muchas, muchas, muchas cosas. La principal, la que toda la gente debiera saber es que es un observatorio que es de rastreo lo que significa que no apunta objetos en particular sino que saca fotos de todo, 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 todo el cielo todas las noches y cada tres noches va a completar una foto completa del cielo y luego lo va a repetir, lo va a repetir durante diez años. Al final del survey que le llaman los amigos vamos a tener una película básicamente del cielo y vamos a poder armarlo en la historia del universo de esa forma.